...de la comunicación telefónica con Eduardo Ortiz, veterinario y coordinador del plan ganadero del Ministerio de Producción de Corrientes, tema inundaciones. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes a vos y a tu audiencia. Muchas gracias. Eduardo, ¿podrías ponernos al tanto de las últimas novedades en relación a evacuados e impacto en la zona por las inundaciones? Bueno, evacuados, el número no es preciso, pero en las localidades del sur, sobre todo de la provincia de Corrientes, el centro sur que fue lo más afectado, hubo localidades con 500 evacuados, 400 evacuados, 300, es variable, pero duró uno o dos días. O sea, esos evacuados es una crecida muy rápida, muy brusca, pero también un descenso brusco, debido a que llovieron 300 y pico de milímetros en muy poquitas horas, 20 horas, 24 horas. El tema es que esa agua después va buscando el río Paraná por arroyos internos, el río interno va desbordando y empieza a negar y a inundar zonas rurales, que ahí sí hay muchos pobladores, muchos pequeños productores y muchos pobladores, y es donde genera el daño mayor, sobre todo en el sector ganadero o en el sector agrícola, básicamente el arrocero, que es el que más afecta en estas zonas. Eduardo, nos sorprendimos todos y nos preocupamos con las imágenes de una especie de río que va arrastrando un centenar de ganado, de vacas, no sé, qué tipo las estamos viendo en este momento, estuvieron circulando estas imágenes en las redes sociales. ¿Esto por qué se produce? ¿Es imposible prevenir estas crecidas y proteger al ganado? Sí, esa imagen que ustedes están viendo sucedió con una tropa que estaba trasladándose por la ruta 24 de Perugorría hacia Goya, que al cruzar el río Corrientes era un lote de como 400 vacas con terneros chicos, con cría. Los terneros se iban cansando, entonces se los iba levantando a un acoplado, a una camioneta con un acopladito. Entonces la vaca empieza a buscar su cría y vuelve, retrocede, empieza, como hay gente atrás, hay autos, camiones y demás en la misma ruta, al ver ese palo fotocruzado se tira el agua directamente. Entonces lo que ustedes ven ahí en el video es la hacienda nadando debajo del puente, es la rata al agua unos kilómetros, pero por suerte se recuperó el total de esa hacienda, todo se subió a una loma con maquianos y se recuperó totalmente, no hubo ninguna pérdida. Pero bueno, eso es lo que estamos viviendo porque precisamente todo el resto de lo que es banquina y campos naturales está totalmente tapado por agua en esa zona, así que no queda ningún lugar para transitar más que la ruta y algunas banquinas. Eduardo, ¿cuándo se supone que se podrá restablecer una vida normal y el agua se escurrirá? ¿Hay algún cálculo sobre eso? Sí, yo tengo información de que hoy ya se estabilizó en esa zona que ustedes estaban viendo en esas imágenes, que es el río Corrientes, ya dejó de crecer, había crecido ayer 8 centímetros, hoy ya está estable y agua arriba, o sea, un día más arriba, en un lugar donde tenemos registro, porque hay una bomba sobre el río y tenemos un registro, vamos siguiendo el río, ya bajó 30 centímetros, así que empezó a bajar, como el Paraná está bajo, creemos que va a ocurrir rápidamente, no creemos que sea una inversión larga, sí va a quedar, las consecuencias van a quedar, sobre todo en los campos, pero no estamos pensando que va a durar mucho. Bueno, distinto es la situación del Uruguay, donde sí, el río Miriñaki, como el Uruguay está muy alto, el río Miriñaki también está desbordado, totalmente crecido, eso va a deponer más, hay parajes que están helados. Muchísimas gracias, Eduardo, estaremos en contacto para ver en poco tiempo el impacto económico de estos cambios en el clima, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, adiós. Vamos ahora a nuestro móvil con Carla Ricciotti, Carla está con la mamá de la niña apuñalada en Quilmes, muy buenas tardes, Carla. Hola, Luciana, buenas tardes, y estamos aquí en Quilmes, en la clínica en donde está...